Año de 1984 Año de 1984 pasaba 19 de septiembre La fecha tengo grabada A ver que el güero era Cuanto menos lo esperaba El güero era un hombre fino Valiente y con mucha lana Disfrutaba de la vida Pues le gustaba gastarla Armas, carros y mujeres Así nunca le faltaba No respetaban la ley Por sus hechos que eran buenos Conocido en Monterrey En Michoacán y Guerrero En las fronteras del norte Un popular era el güero Lo recuerdo muy sonriente Cuando tomaba unas copas A todo mundo invitaba Yo pago sirvan las otras Que me toquen dos monedas Porque traigo el alma rota El día que lo asesinaron Que lo supieron tantear Solo andaba y desarmado Solo andaba y desarmado Hasta en hambre su apacidad Él nunca se imaginaba Que lo fueran a matar A que más ropa le dieron Que suerte le fue a tocar Siete balazos certeros Que lo tenían que matar Se buscaba en su pistola Trataba de emparejar Adiós mi lindo guerrero Petatlán que fue mi pueblo Adiós rancho de la ceiba Que fue mi más grande anhelo A mí ya no me verán Pero ahí les dejo un recuerdo